GGG Fabi Quiberto, eh G Líbrame del bien, luego mírame Me siguen los líderes, están siguiendo al modo, solo opiniones unánimes Más vale que os animéis, pobres títeres Me vuelvo realidad, ya no hace falta que me imaginéis Estas sonrisas las veo tan infelices Este es el fin que dices, ni cuentos ni perdices ¿Qué crees que me alimento de algún recuerdo triste? ¿Acaso a la herida le echas sal pa' que cicatrice? Observa mis matices, yo riego mis raíces Y sueño en días grises, viajando a mil países No lo aprendiste, eres muy lento pa' mi rapidez Solo cerrar los ojos, ya fotografío pirámides Si me veo en la cúspide, ves relucir mi lucidez Apaga tú la luz y ven que me convierto en Lucifer A veces sudo, desenudo en la garganta Prepara tú un escudo que me fugo y lo escupiré Que eso a mí me encanta, te castiga el mal karma Menos malas mis palabras y son ráfagas Difícilmente una mente difícil no lo aguantará Tú lloras en tus páginas y con lágrimas acargarás Que te atragantarás, son muy grandes pa' lo que hablas Encuentra un hueco que allí nadie te salva Sé de aquel sujeto hablando mal a la espalda Y con su grupo al completo el respeto se lo guardan ¿Qué, qué, qué pasa? Con Fabi me lo toma WhatsApp Esos gallitos que dan la cara por WhatsApp Que no cuidan la calle, por eso escupen en casa Sí que considero que son de otra raza Y no me fío, me río de sus rostros Sí sonrío, que sepa que por vosotros Me basto con lo mío, aunque me entienda yo solo Paso de hacer una letra para que lo entiendan todos Para que lo entiendan todos Y se lo fabrico y quédate solo Esto es más hardcore que tu orgullo Calla capullo, estalla y fluyo Por mi reacción de lo suyo Combinación de este dúo Combinación te puntúo Si delirio solo subo Yo no te lo surco Me podría preguntar ¿Por qué tanto sube y baja? Pero es que abajo no estás Y por eso te busco Me visto de negro y me hago gemelo de luto Preguntaste tanto que al final contesté mucho Braquetazos de supo Apolvorada de su cartucho Mucho mono y yo ni muchos como yo Ni tú, tú ni mu Callao sentao al lado de tu ataú La ráfaga de Berto viene modo de yabu Ella es adicta a mí Y yo le doy dosis de rap Yo no me follo a sus oídos Les hago un gangbang Esto es más crudo que un filete Sin planchar que un alfiler Que por suerte se ha quedado en vertical Esto es rap Te gusta o no es rap Estáis jugando con él Y lo importante no es participar Con una visión retrospectiva del mal Me busco sin buscarle Y empecé a coquetear Me pone de excusa ¿Qué es lo que hay? Yo no quiero hablar contigo Te lo explico Dar al play Marcando el terreno Como esto 2005 Agitar antes de usar Como un bote o como un spray Me quiere como debe Por eso aparece reflejado en mis papeles A veces escribo lo que nadie entiende Solo yo y el problema que termina Por resolverse Y es que se te ve el interés que tienes Como el que espera la nómina Del fin de mes que viene Te veo con cara de que algo te sucede Sonriera la muerte Si se puede que tu cuerpo se lo debes Yo, yo, Simini Yo, yo Díselo